El déficit de viviendas y el alto precio del arriendo o compra de una propiedad en la región ha provocado que muchas familias opten por irse a vivir a campamentos. En la ciudad de Antofagasta actualmente existen un total de 35, en los cuales viven una gran cantidad de extranjeros, provenientes principalmente de Colombia, Bolivia y Perú. Problemática que se repite en otras comunas, como en Mejillones, donde hace un par de años en el sector del barrio industrial se instaló el campamento Villa Internacional, en el cual se estima viven cerca de 300 familias, la mayoría de otros países. Como la de Juliana, quien viene de Bolivia y vive aquí desde noviembre del año pasado, junto a su esposo y sus cuatro hijos. El alto valor que debía pagar por el arriendo de una habitación la obligó a trasladarse hasta aquí. Tras circunstancias en las que estábamos viviendo, mi marido, o sea, él trabaja, yo tengo cuatro niños, yo no puedo trabajar por el hecho de cuidarlos a ellos, porque los tengo todos chicos, y así que mi marido trabajaba, pero trabaja, él trabaja con una empresa, pero lo que pasa es que el sueldo que él gana, digamos, era todo para pagar arriendo. Bueno, nosotros pagamos 220 el arriendo y nos arrendaban una pieza y solamente dos camas. El sueldo de su esposo no supera los 400 mil pesos, por lo que más de la mitad de este monto debía dirigirlo al pago de una pieza. Juliana teme ser desalojada. Mi marido solamente trabajaba para eso, para el arriendo. ¿Eso es lo que gana él promedio? No, mi esposo gana un sueldo base de 325. Con horas extras saca como 420, 430, así, pero la mitad era para arriendo. De ahí desde que decidieron instalarse acá, ¿cuántas familias viven aquí? La verdad que nos pidieron, nos pidieron la pieza y así que por ese motivo fue que nos vinimos para acá, porque, o sea, unos amigos nos dijeron de que nos establezcamos acá para ver qué pasa, o sea, vivimos también con el miedo de que, de que vengan y nos desalojen por tantos problemas que han pasado. Quienes aquí habitan no tienen agua potable y deben comprar el vital elemento semanalmente, lo que ha producido que los hijos de Juliana presenten frecuentemente cuadros estomacales. En el agua tenemos que comprarla. Compramos un tambor, nosotros le decimos un tambor, de los azules ahí cuestan dos mil, dos mil compramos el agua. O sea, no es garantizada, porque acá usted, si quisiera yo que entrevistaran a las demás mamás, que tenemos, porque hay muchos niños, entonces los niños sufren de diarrea, de cólico, por la causa del agua que no es garantizada, por lo que tenemos que llenar nosotros para toda la semana, digamos. ¿Y el baño? El baño, bueno, casi todos acá tenemos pozos sépticos, y así que también no es garantizado, más que todos nosotros que tenemos a los niños. Juliana no puede trabajar, pues debe cuidar a tres de sus hijos, ya que la mayor va al colegio, ella quiere quedarse en Chile, dice que su proyección es juntar dinero para poder optar una vivienda que los permita vivir dignamente. Una realidad que afecta a miles de familias de la región, quienes al no tener otra opción se instalan en campamentos.